Hola que tal, soy Leillo1975 y esta es una grabación para jugandoenlinux.com En esta ocasión estamos dándole otra vez al Steamplay y viendo que es completamente compatible con Pro Evolution Soccer 2018 Estoy probando la versión Lite porque no tengo el juego original, pero bueno, después de ver que funciona tan bien hasta me lo estoy pensando Y nada, vamos a echar un partidillo simplemente para que veáis como funciona, que va perfectamente, que el juego funciona de maravilla El único inconveniente que le veo es que no está a pantalla completa No fui capaz de poner la pantalla completa, pero ocupa toda la pantalla, solo quedan los márgenes del escritorio, nada más Por lo cual no hay ningún problema, vamos a darle a jugar y nos vamos al menú Para quien no lo sepa, Pro Evolution Soccer 2018 versión Lite es completamente gratuito Y podéis descargarlo desde Steam sin ningún tipo de problema También hay que comentar que con Steamplay no he tenido ningún tipo de problema a la hora de ejecutarlo Funciona la primera y aún encima funciona bastante bien También me gustaría deciros que no tengo ni idea de jugar a juegos de fútbol, soy muy malo La última vez que jugué a un juego de fútbol me parece que fue al FIFA y fue hace más de 10 años Y bueno, pues la verdad es que me quedé bastante impresionado con este Pro Evolution Soccer Nunca había visto tanto detalle, había desconectado completamente los juegos de fútbol Y cuando vi los pedazos gráficos que tiene, la verdad es que me quedé bastante asombrado No sé muy bien cuáles son los botones del juego, no lo tengo muy claro Pero por eso que voy a jugar un partidillo No me voy a molestar mucho, pues si me marcan 30 goles, pues me marcan 30 goles Y nada, simplemente voy a probar a ver que tal está para que todos lo podáis ver también Bueno, pues vamos a jugar una nueva partida Vamos a jugar un partido amistoso Como veis todo funciona con total normalidad El Steam Controller me lo detecta perfectamente Como ahí, bueno, pues pone un mando de Xbox One Pero funciona exactamente igual Y bueno, pues vamos a escoger Por ejemplo el FC Barcelona Y el Inter, que era con el que hice la prueba Justo antes de empezar a grabar este vídeo Vamos a probar, pues por ejemplo, con el Inter Y aquí, pues como veis, ya nos ponen aquí a Messi Vamos a escoger Los Dos, tres modelos diferentes que hay de 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 uniforme O sea, de Y bueno, pues yo creo que así que ya estaría bien El estadio con el que vamos a jugar va a ser en el Camp Nou Pero podéis ver que hay Hay un par de ellos más Bueno, solo hay dos en este caso Incluso podemos poner la hora La estación El tiempo Podemos poner un poco de todo Y bueno, pues opciones generales No sé ni lo que hay aquí Nivel del partido Juvenil Leyenda Juvenil Bueno, solo hay dos Supongo que en la versión Supongo que en la versión Completa, pues habrá más Más cosas Pero bueno, está muy bien que Nos den la oportunidad de De probar el juego Antes de comprarlo Es más, a mí Creo que me han convencido En cuanto Lo vea por ahí Pues A un precio un poquito Bien Probablemente me lo compre Fijaos que chulado el Camp Nou Bienvenidos todos a este coloso Un estadio magnífico En pleno corazón de Cataluña Hablamos, por supuesto Del Camp Nou Hogar del FC Barcelona Fijaos que gráficos No sé cómo serán los gráficos de FIFA La verdad Pero bueno Esto comparado con lo Con lo que yo había visto Hace un mogollonazo de tiempo Es una auténtica pasada Y bueno, como veis Pues se mueve bastante Bastante decentemente Seguro que la emoción del estadio Llega a todos los rincones En el planeta Teniendo en cuenta Pues que Estamos emulándolo Con Proton Y bueno El Steam Play Que no es una No es un juego nativo La verdad es que se ve de maravilla Quizás laggea un poquito De vez en cuando Pero bueno Es imperceptible Cuando Cuando empecemos a jugar No vamos a notar casi nada Supongo que Será Pues En esta En esta presentación De los equipos Donde vemos los jugadores Todos Con sus caras Perfectamente Renderizadas Donde notamos Pues a lo mejor Algún pequeño bajón Bueno Pues si queréis Empezamos ya a jugar Nos dejamos de ver aquí A todos saludándose Y vamos allá Sacamos Comienza el partido Como os digo No tengo ni idea De como De como funciona este juego Ni cuales son sus botones Estoy viendo que el botón A Pues es para hacer pases cortos Que la diferencia Para mí no hay otro Que el corata Iván Rakitic Es una debilidad mía Cada vez que juega Rakitic Es que se va a lo que pasa 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 El botón B Al botón B es para Hacer pases Altos A mi me parece que en su mejor etapa Es uno de los mejores jugadores Coratas de la historia Uah Anda Anda que te lo has currado mucho Aunque sería delito obviarlo Sabiendo de lo que es capaz Bueno como veis Soy un paquete Pasan a la alternativa Estoy viendo cual es el botón De cambiar de jugador Y me parece que es uno De los botones izquierdos Del Steam Controller El botón de arriba El que no es gatillo Parece que las delanteras Están teniendo problemas Para encontrar espacios Vamos a ver Si conseguimos Llevarnos la pelota Bueno no sé cual es el botón De hacer entradas Vamos a ver Vale es el botón B Y no sabemos Ya empezamos bien Ya empezamos bien Bueno a ver si por lo menos El gol lo marcamos nosotros Y no nos lo marcan Penalti No me fastidies Al no medir esa entrada El Barcelona Acaba de regalar un penalti No Qué malo soy Tampoco fue pa' tanto Hombre Si son unos quejicas Bueno a ver si conseguimos A ver Muy a la derecha Antes de golpeo Para la dirección Que tirarte Cuando salgo el pelotón Te tirarás hacia la dirección Que moviste Cuanto antes muevas LS Más lejos Te tirarás De acuerdo Bueno pues nada Vamos a ver Uy Cachis en la mar Bueno No ha dudado Ni un segundo El portero adivinó la intención perfectamente Pero no ha conseguido evitar el gol La verdad es que es espectacular Las repeticiones están muy bien hechas Es una pasada Yo creo que he perdido Me he perdido bastante El tema de estos juegos Y bueno no me extraña que tengan Que tengan el éxito que tienen Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Retrasan el balón Y vuelven a empezar Perisic King Rakitic Ha cometido una falta muy clara Bueno Otra vez falta Soy un poco animal eh Como podéis ver A ver si somos capaces de marcar Al menos nosotros un gol O por lo menos tirar a puerta Bueno Paso inútil Bueno supongo que habrá otro tipo de Guau que parado Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo Es malísimo eh Menuda mano saco ahí Bien Buena parada Bueno vamos a concentrarnos un poquito A ver si somos capaces de Que paciencia Sigue esperando su oportunidad Para que aparezca la ocasión Dentro del área Bueno se acabó la primera parte Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora Un buen partido Vamos a ver Enseguida la segunda mitad Se han medido de cerca Los dos equipos Aunque uno de los dos Con más acierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida Bueno pues vamos a la segunda parte No sé si se puede cambiar un poquito La estrategia Yo no tengo ni idea Mira esto lo vamos a dejar Para cuando controlemos un poquito más Ahora simplemente estamos viendo Que tal se comporta Este magnífico Pro Evolution Soccer En Linux Gracias a Steam Play Debería mentalizarse De que todavía queda Medio partido por jugar Si es un mundo eso Si resulta tentador Ir a por el partido Contra la artillería Ya lo sé Venga venga La paciencia La paciencia Es una virtud en fútbol Y conviene aplicarla también Ala falta Es que soy un poco animal No me lo expulses Porfa No No me fastidies No Fuera no Hombre Toda la culpa Que echársela a él solito El técnico mira al árbitro Pero debería mirar A su pupilo Joder Se pone en una situación complicada Puede verse perjudicado Si va por ese camino A ver es que soy muy animal Tengo que ver un poquito mejor Para que esca la tecla Porque si no Creo que es un poco difícil Joder 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 No Uff es que me la quitan a la primera Bueno y los comentarios Estoy viendo que no Que no está nada mal La verdad Son bastante Bastante buenos Ey Otra vez Falta Eso es falta Joder Aquí sacan las tarjetas Pero con una facilidad Asombrosa A ver A ver Bueno sí No se equivocó mucho Pulsa Y Cuando tu rival dispare Para hacer que el portero De un paso Golpea en la barrera Directamente Me la han quitado Otra vez El Inter Trata de crear juego Perisic La controla Eder Eder Siempre tiene la vista puesta En la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara Y ya está Disparad Todos sabemos De lo que es capaz Es chunguísimo Si este es el modo fácil No quiero saber Como será el difícil La verdad es que no sé Cómo no me han metido Más goles Tiene que haber algún botón Para presionar Sin hacerle Sin hacerle poop Al contrario Porque es que si no Vale Es el botón No Hombre No Venga Hombre Por lo menos Déjame marcar Un gol Esto demuestra una cosa En fútbol Si dos jugadores Entienden Un pase de tiraliñas Puede partir Cualquier línea defensiva Qué vergüenza Tío Perdóname Barcelonistas Pero me estoy estrenando Con el juego No había jugado Un partido entero Hasta ahora Solo había Comprobado Que funcionaba Nada más A ver Vale Podemos tener aquí Control de las repeticiones Y cómo se sale Dándole a start Ok Bueno y nosotros Podemos sustituir también Vamos a ver Le damos a start Estrategia Estrategia Alineación Prácticas Cienes de jugador Pues es que yo no tengo No tengo ni idea La verdad Y aquí no te pone El cansancio Ni nada por el estilo Bueno mira No nos vamos a meter Vamos a meter en camisas En camisas de once varas Vamos a intentar Al menos acercarnos A portería Y tirar Bueno pues se ha acabado La verdad La verdad es que ha sido bastante vergonzoso Pero bueno Es lo que hay Bueno pues esto ha sido Pro Evolution Soccer 2018 light Que el perdedor tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos Vamos a quitarlo O lo vamos a dejar así por ejemplo Pues Bueno pues esto como os decía Ha sido Pro Evolution Soccer 2018 light Funcionando gracias a Steam Play En Linux Y bueno pues Funciona a la perfección El juego se ve Muy bien Tiene un comportamiento bastante adecuado Quizás a lo mejor Pues cuando hay alguna repetición O se acerca la cámara mucho A los jugadores Pues hay alguna pequeñita Ralentización Pero lo que es Durante el juego Lo que es lo que importa El juego pues va muy bien Y bueno pues tenéis que tener en cuenta también Que estoy grabando la partida Eso siempre resta un poquito de De rendimiento al juego Y que Pues tengo una gráfica media Que no es ninguna maravilla Y bueno pues Supongo que También influye bastante Y nada Como siempre recordaros Que somos jugando en linux.com Y que Podéis encontrarnos En nuestra página Donde vais a encontrar Las mejores noticias Artículos de opinión Análisis Y demás Todo relacionado Con los juegos Y el gaming Dentro de lo que es La escena de linux Y SteamOS También podéis encontrarnos En nuestros grupos De telegram y discords Que tenéis los enlaces En la descripción Y en nuestros canales De Twitch Y Youtube Que es desde Donde nos soléis ver Habitualmente Y es donde estáis viendo este vídeo Si os gusta el vídeo Por favor Dadle a like Si queréis comentar cualquier cosa Que bien juego Que mal juego Que tengo que aprender O cualquier cosa Pues los comentarios Siempre son muy bien recibidos Nosotros los contestaremos Lo antes posible Y también Pues os dejamos Un par de enlaces Uno pues Al juego Para si queréis Si estáis interesados En Pro Evolution Soccer Pues podéis comprarlo En la tienda De Humble Bundle Donde pues Si lo hacéis Pues nos Daréis unos centimillos Que nos vienen muy bien Igual también Tenemos Otro enlace De Paypal Donde Si queréis Cooperar Pues con Con nuestra web Con nuestra comunidad Para ayudarnos A pagar Tanto el hosting Como el dominio Pues Tenéis ahí un enlace En el que podéis donar La cantidad Que vosotros queráis Y nada Sin más me despido Espero que os haya gustado Y como siempre Hasta la próxima Chao 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 Chao